Hasta el sitio conocido como Pinchote llegaron los amigos y conocidos de Luis Alejandro para realizar la Gran Teletón, donde se buscaba recoger el recurso para poder practicarle los exámenes y comprar la medicina que le ayudará a mejorar su calidad de vida. Y antemano pues la comunidad ha respondido, los trabajadores, las empresas contratistas, y seguimos haciendo el llamado para que nos sigan participando, nos sigan colaborando para el tratamiento de este niño. En Santa Unidad es muy satisfactorio hacer estas actividades por el respaldo que la comunidad le viene dando. Y pues agradecimientos a todos, a las entidades, a los medios de comunicación, que debido a esos informes que se han venido dando en los medios de comunicación, la gente se acerca a dar su granito de arena. La madre de Alejandro mencionó que después de la primera publicación realizada en Enlaces Noticias, se logró conseguir más dosis del medicamento que lo controla. Sí nos han colaborado, pero pues aún nos falta un poco de dinero. Pero entonces esto lo que quería decir es que la EPS hasta ahora no se ha manifestado con nada. Y le quiero agradecer a toda la gente del corregimiento del centro, que me escuchan, me ven, que hoy más que nadie ya conocen el caso de mi hijo. Le quiero dar las gracias por este granito de arena que pone para el tratamiento de mi hijo Luis Alejandro. A pesar de esto, no ha sido posible que el pequeño esté controlado en un 100%. Gracias a Dios, él ya empezó a tomar el medicamento de respiridona porque esto, pues ya nos han suministrado algunos frascos, pero aún sigue autoagrediéndose, aún sigue autoagrediéndose, como es un tratamiento que no lo calma del todo, pero o sea, sí lo aplaca un poquito, pero del todo, del todo no lo calma. Cabe recordar que Luis Alejandro sufre de un trastorno compulsivo de automutilación y por ende se requiere con suma urgencia el tratamiento que cuesta 2 millones 400 mil pesos. Le decimos a la gente que nos sigan apoyando, que Dios les multiplicará primeramente, ya que va una bastante cantidad de dinero, 2 millones 400, y a nosotros pues ya han sido tres años que hemos venido, hemos venido con este proceso del niño. Si usted desea colaborar, aún está a tiempo de hacerlo.